El póster, está muy bien lo de los colores y tal y como lo habéis puesto, están muy bien los objetivos motores, están bien los objetivos de consecución, porque además decís cómo se consigue el punto, y luego... Sí, está bien puesto. Y luego lo de que se gana cuando se luega el mayor número de puntos al finalizar el tiempo, me parece perfecto. Quizás habéis puesto un poquillo más de resumen y de reglas de la cuenta, pero parece que está bien. Y habéis puesto calificaciones y clasificaciones, los dos gráficos estos así están muy claros, las calificaciones estas que habéis puesto están bastante bien, igual que lo del tiempo, y luego esto me parece que está muy bien. Lo que no sé, a lo mejor tendríais que haber puesto, está muy bien puesto, pero la cuestión es que tenéis que haber puesto un número pasado cual va uno detrás de otro. Normalmente la gente piensa que cien pies, hormigas, araña, mojito... Pero, pues si acaso, que hay gente que lo puede mirar cien pies, araña, hormigas, mojito... Pero no, si es porque eso es mejor que lo indiquéis siempre el número. Y ya está, pues empezar y darle caña. Buenos días. Hoy estoy para hacer el pomodoro, y antes de todo quiero hacer una pregunta. ¿Quién más trasposa de aquí? ¡La Andrea! ¡La Andrea! ¡La Andrea! ¡Por aquí dicen que Andrea! ¡Por aquí dicen que Andrea! ¡O el Chul también! ¡El Chul y el Chul! ¡El Tomá! ¡No sé cómo era lo que era lo que era! ¡No, que eso era lo que era lo que era! ¡Esto va a ver conmigo! ¡No, que eso es lo que era 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 lo que era! ¡Cállate, Paula! o la pinte, vais a poner la planta de ruti. El juego consiste en, si yo soy del equipo rojo, os tenéis que poner en el lado contrario donde está el color, el verde iría en la planta de ruti, ¿vale? Entonces, si el equipo rojo coge la planta de ruti, tiene que ir pasándola entre los compañeros, ir al mini-crumb de la diagonal contraria, hacer un paso, refeccionarlo y así poder abrir el aro. Cuando se abre el aro, el equipo controla el cliente pase, porque cuando tiene la posición de valor solo puede dar dos pasos. O sea, dos pasos. Cuando consiga, o sea, desde con la planta de ruti por el aro y recepcionarlo uno del mismo equipo, si no lo recepciona uno del mismo equipo, lo abre. Cuando lo recepciona uno del mismo equipo, se suba un punto al marcado. A ver, vosotros hay aquí, ¿vale? Si no, no, sino que lo coge el otro. Le tiene que dar al poner a que el mini-crumb hasta que nadie le da al mini-crumb no puede dar dos aro. Y si le da al mini-crumb no se necesita la precaución. A ese aro. No consigue un punto. Al punto lo consigue, cuando pasa dos por el aro y uno de vuestro mismo equipo lo recepciona. Vale. Sin que voto. Pero es un equipo contra otro, ¿no? Todos contra todos. Ah, ¿quién es que tenés? Vale, pero si vota los copos, me acoge y empieza. Claro, claro. Y entonces. Todo contra todos. Sí, pero el papelote te puede desplazar. Sí, otro equipo le da a la cámara. ¿Cómo roba el aro? Si abre también el aro para aquí. ¿Un balón? Sí, lo pueden robar si lleva, ¿no? Si abre el trampolín, si le da al trampolín, abre el aro y se te cae el balón. Pues sí, igual. A ver, si le da a la posesión, la tengo un poquito. Sí, igual. Vale, o sea, como que roba la posesión, ya se queda. Sí, claro. Cuando se le da a la posesión, se tiene que volver a abrir. No hay contacto. ¿Cómo? Bueno, eso va bien. Eso va bien. Eso va bien. No hay fuera y no se puede pasar el ciclo de en medio. No se pierde la posesión. ¿Prepayamos la pelota? Sí. No. No se puede coger la pelota así para coger la pelota. No pasa nada, pero que no se puede pisar el pelota. Antes de empezar el juego, en cada equipo va a haber un policía y una polilla. El policía va a llevar el mismo peto de su equipo, pero solo con la cadena. Y la polilla es la única persona del equipo que puede hacer trampa. O sea, puede soltar todas las reglas del juego. Eso sí, ningún policía de los tres que quedan le pueden pillar a la polilla. Si le pillan a la polilla, un punto para el grupo que le ha adivinado. Así que a mí nos va a decir la polilla de cada equipo. Entonces, cuando empieza el juego, si Samu es policía de un equipo y Ángel es la polilla de otro, si tú Samu crees que Ángel es la polilla, viene a mí y dice Ángel es la polilla. Si ha aceptado, te pones un punto. Si no, tienes dos oportunidades más. En cada fase. ¿Y cómo se hace? Pues cuando la gente se cambia la polilla. Y a lo menos. A ver que no luego se sampling la polilla. CITO. ¿Y cómo se hace? Se ha aceptado. Si no se trapanía. Pero si no, español es la polilla. Y lo pues a ven, ¿cómo se 부�ren. ¿Por qué? Vale, otra cosa importante. Aquella persona que no sea policía o policía, puedo decir, pero ninguna persona puede irle a Guardián y decirle, este es la polilla. El único que puede fijarse en la polilla y decirlo es el Guardián. A ver, ¿lo pregunto? Ninguna, ninguna. Nada de mosquitos. Si la policía puede no tocar militares, o sea, si no le pillan, la policía cambia y te va fácil. Eso. ¿Si te pillan en el mundo 2? Ya lo tienen por día durante los 5 minutos. A ver, tened cuenta que hay 4 equipos, a lo mejor está pillado como un equipo, tenéis otros 2 equipos que igual no ha pillado la polilla, ¿sabes qué te digo? Y te tienen que pillar los 3, para que ya sea sin polilla. No, la única forma de jugar, si no han aceptado la polilla, es que ningún equipo haya descubierto quién es la polilla. Si ningún equipo descubre quién es la polilla de tu equipo, tendría un falto de exa. Vale, ahora hay 5 pasos. La primera es la polilla, ¿vale? Que va a haber solamente 2 pelotas de rugby. La siguiente hay 1 pelota de rugby y 2 de coja. En la siguiente, tenéis que ir todo a cuadrupedio. En la siguiente, por pareja, los 2 pasos cuentan, o sea, no os podéis pasar el balón entre uno de la pareja del otro. Tendríais que pasárselo a la otra vez. Y la última son 2 pelotas de rugby. ¿Qué? Esto consiste en que no se puede lanzar la pelota. O sea, para robar el balón, tendríais que a alguien con la pelota de rugby, a que tiene el balón. Aparte de poder... ¿Puedo tocarlo con la pelota de rugby? Ahí va. Tendríais que tocarlo, pero no vale coger la pelota de rugby. Tendría que ser tocando. Pero la polilla sí, ¿no? Pero solo abrí. Ahora sí te descubre igual que hay un punto. Bueno. Aprendería a ver, nosotros siempre está a favor. Aprendería a ver. Vale, pues, para más. ¿Para más? ¿Para más? ¿Puedo tocarlo con la pelota de rugby? ¿Puedo tenerlo con más? Sí. ¿Habéis? 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 No, para todos. ¿Dónde vamos? Polísimos bien. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!